Es un Palermo fuera de lo común para la Sultana porque si bien sabíamos que traíamos una buena fila tanto de hembras como de machos en la pista realmente fue impactante como se impusieron en cada categoría que entrábamos sacábamos un primer premio, un segundo a lo sumo y después campeones y reservados campeones de categoría y se coronó con la gran campeona hembra que es la vaca con cría que trajimos que la verdad se vio muy linda, maravillosa en la pista y luego por la tarde con el reservado de gran campeón macho ¿Qué tributos tenía el reservado que lo vimos en pista? Un hermoso animal Bueno, es un toro joven porque está cumpliendo dos años ahora y para Brangu realmente un toro joven con muy muchas características carniceras viene a ser usado que es lo que realmente busca la raza Un toro que el año pasado había sido campeón ternero acá en Palermo y había sido gran campeón ternero en la nacional de Brangu en resistencia o sea que ya tiene sus cocardas ganadas anteriormente y ahora nuevamente salió campeón dos años y reservado gran campeón macho en la exposición ¿Cómo ha sido antes la calidad en general de los animales que se ha traído a Palermo? En la raza Brangu la verdad es un progreso bárbaro lo que viene haciendo año tras año y en este Palermo se vio justamente eso que estoy diciendo una gran exposición con animales de muy mucho nivel tanto en hembras como en machos ¿Tienen en agenda las exposiciones, los remates de la cabaña? ¿Para cuándo? Bueno, ahora rapidito nomás apenas nos vamos de acá el 10 de agosto el remate en la Sultana, en la misma cabaña en Belville donde vendemos 25 toros Brangu y 45 vaquillonas y también vendemos Angus, 60 toros y 130 vaquillonas Luego vamos a estar asistiendo a la exposición de Salta de ganadería de Salta con Brangu y el 11 de octubre hacemos el remate Tres Fronteras en Salta que integramos juntamente con la cabaña La Legua y Don Remo, salteños todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video